Para ti chiquita Esa princesa tiene ritmo Una hembra que nació con flow Es la reina real del show Belleza a su máxima expresión Ser el soldado de sus alos A su orden firme estoy Yo respondo a sus deseos Lo que mata es corazón Así mismo chiquita Para usted no más Si le gusta No había visto nada igual Su mundo me va a matar Puede ser rap fatal Pero si me gusta igual Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré de esa mujer No sé cómo fue No sé cómo fue No sé cómo fue Sólo pasó Él me apreció Él me apreció Él me apreció Esa princesa tiene ritmo Una hembra que nació con flow Es la reina real del show Es la reina real del show How you smell in love How you smell in love How you smell in love With that girl Pero mire nomás Si que tiene flow Es mi chica bomba Chica 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 bomba Es mi chica bomba Chica 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 bomba Come on, baby Es mi chica bomba Es mi chica bomba Chica 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 bomba Es mi chica bomba Es mi chica bomba Es mi chica bomba Chica 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 bomba Fem bam Fem bam Fem bam Fem bam She's my Fem bam Yeah Fem bam Fem bam Fem bam Es mi chica bomba Chica 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 bomba Chica 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 chica